creo que ya todos han escuchado hablar sobre lo que es la viruela del mono realmente no se sabe o más bien en lo personal no sé dónde nació, por qué nació, simplemente he escuchado que hay un nuevo virus que anda según, que no sé de qué, que la viruela del mono realmente, tú has escuchado algo de eso? sí, creo que sí, un chango que estaba enfermo ajá, o sea, la viruela del mono, sí, has escuchado sobre la viruela del mono sí, un chango, un mono que le salen granos, ese, sí, 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 la enfermedad sí, sí, creo que sí, que un virus de viruela del mono o algo así ajá, esa enfermedad que según te salen granos, sí, sí, la viruela del mono has escuchado, cuál es tu opinión, o sea, tú en lo personal qué opinas sobre la viruela del mono, pues yo nomás sé que nunca he visto un mono con viruela no, no lo he visto